La rosa de tu boca La rosa de tu boca y su calor Extraño tu sonrisa reclinada Extraño tus suspiros en mi aguada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Extraño en las rosas Extraño en el aire que respiro Extraño tu boca enamorada Extraño tu amor apasionada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Extraño en las rosas Extraño en las cosas que yo vivo Extraño en el aire que respiro Extraño tu voz enamorada Extraño tu voz apasionada Después de haber tenido tu calor Después de haber quemado tanto amor Después de haber tenido tu calor Después de haber tenido tu calor Tanto amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias